Hemos abierto este año una convocatoria ampliada, o sea, vamos a estar recibiendo propuestas desde artes visuales para muestras estáticas hasta música, teatro, danza. La idea es que esas intervenciones no tengan una duración mayor que 25 minutos y que puedan, en el caso de ser intervenciones, repetirse por lo menos hasta tres veces en distintos momentos del año. Nos parecía importante realmente utilizar ese espacio de la Biblioteca Filioi que es tan lindo y que da para pensar un montón de cosas específicas para el lugar. Entonces, todo lo que no es artes visuales puede tener una interacción también muy significativa con ese espacio. Bueno, estamos recibiendo ya algunas propuestas y bueno, vamos a esperar hasta el 28 de abril, que es el último día de recibir las convocatorias y después nos pondremos a ver, a mirar y a organizar con las personas que hicieron la... se presentaron, el modo de la presentación, el día, la hora, eso lo charlaremos con la biblioteca, con los artistas y bueno, vamos, la idea es que para mayo ya tengamos las primeras presentaciones en el Arte entre Libros a partir de la convocatoria. ¿A la base de la convocatoria dónde están disponibles? Están en Arte y Cultura en las redes, por Facebook, por Instagram, entiendo que están en la página de la universidad y también, bueno, pueden llamar o comunicarse con nosotros, como siempre, pero más que nada tienen que acceder porque hay un formulario para llenar. En el formulario hay una parte en donde tienen que anexar, por ejemplo, las fotografías o los videos, los datos que tengamos para ver, bueno, de qué se trata la propuesta. Y también en el formulario tienen que expresar un poco de qué se trata y por qué, ¿no? Un poco los objetivos de esta propuesta en este lugar y también una fundamentación de lo que están presentando, así sea fotografía, música, teatro, danza.